Bienvenidos a la gran familia armoniosa Este es Chichargu Subo volumen, todavía no se escucha, ahora estamos todos en silencio Bienvenidos a nuestra práctica de Chikung Vamos a hacer abrir y cerrar Kai-Hel-Achi El profesor que vamos a tener es Yung-Fen Yu Vamos a mantener la posición sentada o de pie Espalda erguida, cuerpo centrado y hacia arriba Miramos directo al frente No pestañamos No movemos los ojos Miramos a través de todo enfrente de nosotros A un punto vacío en el horizonte Despacio y uniformemente traemos la vista hacia el interior Cerramos los ojos Con una sonrisa en la cara Iluminando el interior de todo el cuerpo Todo el cuerpo se transforma en Chi Se transforma en Chi Se expande al exterior Y se transforma en Chi Vacío La piel, músculos, huesos Órganos internos Todo se transforma en Chi Vacío Relajamos la cabeza Cuello, pecho, abdomen, piernas, brazos y manos Todo el cuerpo Todo el cuerpo se relaja Iluminamos el interior de todo el cuerpo Desde la profundidad del interior Desde la profundidad del interior Se expande hacia afuera Transformándose en Chi Vacío Nosotros estamos en Chi Nosotros estamos en el Chi El Chi está en nosotros La cabeza se funde con el cielo La cabeza se funde con el cielo Los pies se fusionan con la tierra Los pies se fusionan en el interior de la tierra El cuerpo se relaja El cuerpo se relaja La mente se expande Nos mantenemos respetuosos y serenos La mente se aclara La apariencia es humilde Sin pensar Sin pensar La mente se expande Hacia afuera Hacia el universo Sentimos que nuestra mente pura y el universo son uno Iluminando profundamente el interior Todo el cuerpo se armoniza Todo el cuerpo se armoniza con el Chi Nosotros estamos en el Chi El Chi está en nosotros El Chi está en nosotros Todo el cuerpo se transforma en Chi Se funde en el campo de Chi Sentimos nuestro campo de Chi Sentimos nuestro campo de Chi Nuestros Chi se funden juntos Formando una completud Una totalidad Corazón a corazón Mente a mente Nuestra información está unificada La mente La mente se expande La mente se expande Hacia el exterior Continuamente Fundiéndose Continuamente En el universo Sentimos Sentimos como la mente pura y el universo Ahora son uno Reunimos Reunimos desde el universo El Chi Hacia nuestro campo de Chi Reunimos Chi Reunimos Chi Desde nuestro campo de Chi Nuestro campo de Chi Es muy eficaz Y es capaz de sanar todas las enfermedades Iluminando profundamente el interior Y desde lo profundo Del interior Todo transformándose en Chi Vacío Elevamos las manos Palmas enfrentadas Sostenemos una bola de Chi Enfrente al cuerpo Vamos a practicar La Chi Kai He Abrir y cerrar Sentimos el campo de Chi Entre nuestras manos Entre nuestras manos En el espacio entre las manos En el espacio entre las manos Abrimos Cerramos 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 Sentimos Sentimos nuestro campo de Chi Sentimos nuestro campo de Chi El campo de Chi está todo alrededor del mundo Sentimos Sentimos el universo Sentimos como nuestra mente pura y el universo Se unifican Sentimos el universo Cerramos 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 Alt shortly Reunimos Chi al campo de Chi, reunimos Chi a nuestro cuerpo, el Chi es abundante, abrí, se levanta, Abrimos Vimos, la mente está en el exterior, se funde en el campo de Chi, se funde, se funde con el universo. Vimos, cerrar, tú eres el centro del cuerpo de Chi, del campo de Chi y del universo. Reunimos el Chi desde todas direcciones, hacia el interior. Tu cuerpo está lleno de Chi, todos nuestros cuerpos se transforman en Chi. Chi es Chi. Mantente en estado de Chi. You are Chi. Somos Chi. Eres Chi. El Chi es abundante. El Chi y la sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Desaparecen. Todas las funciones mejoran. Abro. Abro. Abrir. Siente que tu mente y el universo son uno Siente que tu mente y el universo son uno Siente que tu mente y el universo son uno Siente que tu mente y el universo son uno Sentimos nuestro campo de Chi Corazón a corazón, mente a mente Nosotros somos el campo de Chi Sentimos el universo El inmenso vacío lleno de Chi Cerramos Todo el cuerpo se transforma en Chi Nuestro campo de Chi es muy eficaz y puede transformar cualquier enfermedad Todas Siente profundamente tu interior Abrimos Nuestra mente pura y el universo son uno El universo es muy claro Muy claro Nuestra mente es muy clara Cerrar Cerrar Reunimos Chi En el interior de nuestro cuerpo Reunimos Reunimos Chi Reunimos Chi Reunimos Chi Y el Tan Tien Inferior El Tan Tien Inferior Es el centro del campo de Chi De nuestro cuerpo de Chi Sentimos profundamente el interior Sentimos profundamente el interior Reuniendo el Chi en el Tan Tien Inferior El Chi es abundante Reunimos Abrimos Cerramos 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 iluminamos todo el cuerpo iluminamos todo el interior del cuerpo desde lo profundo del interior reunimos chi hacia nosotros necesitas, en la parte que necesitas reúne el chi el chi es abundante chi y sangre fluyen bien desaparecen todas las enfermedades desaparecen las enfermedades todas las funciones son están mejor nos relajamos, nuestra mente se relaja la mente es muy clara abrimos cerramos abrimos abrimos cerramos abrimos abrimos sentimos el universo abrimos Observamos nuestro estado de chi. Todo el cuerpo transformándose en chi. Y reunimos chi profundamente en el interior. Vacío. Vacío. Vacío, mas no vacío. Abrimos. Cerramos. Cerramos. El chi es abundante. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones mejoran. Todo el cuerpo está lleno de junyuan chi. Está lleno de chi. Cerramos. Cerramos. abrimos cerramos abrimos 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 nos expandimos hasta fusionarnos con el universo inmenso vacío es enorme está lleno de junio en chi y el junio en chi es muy claro junio en chi es poderoso cerramos reunimos el chi en el centro tú eres el centro tú eres el centro del campo de chi y del universo reúne el chi en tu interior el chi es abundante reúne el chi en tu tantien inferior profundamente en tu interior abrimos 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 El chi es abundante. El chi fluye bien. Las enfermedades desaparecen. Las funciones mejoran. Abrimos. Cerramos. Abrimos. Cerramos. Cerramos. La mente está muy clara. Sentimos nuestra conciencia. La conciencia está muy clara. Observa profundamente el interior. Y todo el cuerpo se transforma en chi. La conciencia es muy clara. El chi y la mente se mantienen en un estado estable. Abrimos. Sentimos nuestro campo de chi. Sentimos el universo. Sentimos el universo. Corazón a corazón. Corazón a corazón. Mente a mente. Nosotros somos uno. Cerramos. Cerramos. Reunimos chi en el centro desde todas las direcciones. El chi es abundante. El chi es abundante. La holiness. Veamos. Todos los problemas están limpios. Conseguience. Han sido limpiados. el cuerpo está saludable fuerte y bello lleno de vitalidad tú estás en estado haola perfecto completamente saludable mejorando cada vez haola abrimos cerramos abrimos abrimos cerramos reunimos chi reunimos chi en el interior del cuerpo abrimos abrimos cerramos abrimos se transforma se transforma se transforma se transforma se transforma todos los problemas se transforman el chi el chi cambiando el chi transformando todos los problemas limpiando limpiando abrimos 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 Sentimos como nuestra mente pura y el universo son uno. Siente que el universo y la mente están muy claros. Cerramos. Reunimos Chi suavemente hacia el centro, desde el campo de Chi y desde el universo. El Chi es abundante. Abrimos. Reunimos. cerramos 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 abrimos cerramos cerramos y abrimos cerramos 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 Abrimos La mente está muy clara El universo está muy claro Cerramos Reunimos Chi en el centro del Tan Tien inferior El Chi es abundante Todas las células están llenas de vitalidad y de Chi Todo el cuerpo está lleno de Chi Abrimos Nos fundimos En el campo de Chi y en el universo Cerramos Reunimos Chi Reunimos Chi desde todas las direcciones Reunimos Chi hacia el centro Tú eres el centro Reunimos Chi Reunimos Chi hacia ti Reunimos Chi Todo el cuerpo es de Chi Todo el cuerpo se hace una unidad con el Chi. Y abrimos. Cerramos. Abrimos. Cerramos. 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 y un. 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 Reunimos Chi al Tantien Inferior. Reúne Chi hacia tu cuerpo de Chi. Todo el cuerpo es transformándose en Chi. El Chi es abundante. Chi y sangre fluyen bien. Desaparecen las enfermedades. Las funciones mejoran. Desaparecen las enfermedades. Desaparecen las enfermedades. Desaparecen las enfermedades. Iluminando. Observamos todo el cuerpo de Chi. Ahora elevamos las manos y elevamos el Chi por encima de la cabeza, despacio. Ahora elevamos el Chi por encima de la cabeza, invertimos el Chi a través de todo el cuerpo, todo el cuerpo está lleno de Chi y de vitalidad, todo el cuerpo se transforma en Chi. Relajamos los hombros y bajamos los codos vertiendo el Chi a través de todo el cuerpo. Traemos el Chi a través de la cara, pasamos la cara, cuello, pecho, abdomen. Reunimos Chi en el Tantien inferior, cubrimos tu Chi con las palmas. Reuniendo el Chi desde todas las direcciones hacia el Tantien inferior, el Chi es abundante. El Chi es abundante, el Chi es abundante, Chi y sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen, desaparecen todas las enfermedades, todas las funciones mejoran. El cuerpo es muy saludable, bello, fuerte y lleno de vitalidad. Mantenemos la mente y el Chi estables. Mantenemos la mente y el Chi estables. Mantén tu mente en el estado Jaola, salud perfecta. Enviamos buena información a la familia, a nuestros amigos, a cada persona. Nosotros estamos en estado Jaola. Jaola Voy a decir uno y dos, y todos decimos Jaola tres veces. separamos las manos a los lados con una sonrisa gracias a todos gracias